Rusia es reconocida por la Unión Europea tras los recientes resultados arrojados por la prestigiosa revista médica The Lancet, en la que confirman la eficacia del 91.6% de la vacuna Sputnik V. Estoy muy contento por el gran informe científico publicado en la prestigiosa revista The Lancet, explicando el desempeño de la vacuna rusa, y ahora espero que la Agencia Europea de Medicamentos pueda certificar la eficacia de esta vacuna para ser utilizada también en los estados de la Unión Europea. Las noticias del reconocimiento científico que se le ha otorgado al Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversiones se presentan en medio de un clima de incertidumbre en las poblaciones del mundo debido a las irregularidades en los resultados de los ensayos clínicos en humanos, así como la escasez de vacunas a consecuencia del acaparamiento de algunas naciones. A pesar que las relaciones bilaterales entre Rusia y la Unión Europea no se han visto fortalecidas en los últimos tiempos, el reconocimiento que se le ha otorgado a la vacuna rusa es un paso contundente para la diplomacia multilateral y el buen entendimiento entre ambos bloques. Acordamos promover el contacto entre nuestros científicos y laboratorios para encontrar oportunidades para la cooperación en esta área con nuestros colegas europeos. Hemos hablado bastante sobre este asunto. Asimismo, varios países de Latinoamérica como México, Nicaragua, Bolivia y Venezuela aprobaron el uso de la vacuna Sputnik V, pues se ha comprobado que no causa efectos secundarios y es adecuada para todos los grupos de edad. Fortalecer la política exterior entre Rusia y la Unión Europea parecía un hecho lejano y distante, hasta que la vacuna rusa Sputnik V pasó a ser un punto de acercamiento, lo que replantea nuevamente el tema de la adquisición y suministro de vacunas efectivas que cure la enfermedad de la COVID-19 como un nuevo desafío político, diplomático, científico y social que acarrean los países de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.